¿Por qué no nos traemos a alguien al azar? Vamos a ver lo que pasa. Creo que los he pillado en mitad de una fiesta. No, 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 déjamelos, que nos vale, que esto nos vale. No te preocupes. Los vuelvo a traer, pero justo antes de que empiecen su fiesta. No soporto los matasuegras. Oye, ¿pero no hemos estado aquí antes? ¿Ves? Sí, me suena. Millones de veces. Sí, sí, sí. Esto es televisión española. ¿Televisión española? ¿Qué te ha pasado? Chicos, chicos, vale, venga, vale, que ya nos conocemos hace muchos años. Menos chánchara y a cantar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? No sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. No importan los trineos si ellos no te traen a ti. Ni zapatos ni juguetes, hijo, amor, no tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Tú, tú, baby. Todo el mundo canta canciones de amistad. Todo es alegría y felicidad. Las ciudades brillan, todo se ilumina. Este es mi regalo y mi deseo para ti, que te sientas por siempre feliz. Tú me cantes, villancicos, porque me pondré a llorar. La sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú, tú, baby. Oye Ramón, ¿te parece ya que estamos que cantemos otra? Solicita una teletransportación en nombre del pasado.